Y me remonto a la historia más cercana de nuestra etapa democrática. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estaban aquellos que ahora van de salvapatrias, que parece que vienen a defender exclusivamente los intereses de Teruel? ¿Dónde estaban cuando volaron por los aires los hospitales de Teruel y de Alcañiz, con excusas incluso de posibles terremotos? ¿Dónde estaban cuando cerraban las escuelas, más de 30 escuelas en esta provincia, y dejaban a pueblos sin expectativa de futuro? ¿Dónde estaban cuando desapareció el Fondo de Inversiones de Teruel de los presupuestos? Y fuimos nosotros, por presión, quien volvió a reivindicar que se incluyera ese Fondo de Inversiones tan necesario para la provincia. ¿Dónde estaban aquellos salvadores en este momento, redentores de los intereses de esta provincia, cuando se devolvió la elevación de aguas del Ebro a Andorra con 27 millones de euros, y se devolvió al Gobierno central, porque no le importaba nada a la señora Rudi, y menos, por supuesto, al señor Rajoy? ¿Dónde estaban entonces unos, el Partido Popular, ejecutando todos esos recortes? Y estos salvadores de la patria, que dicen neutros ideológicamente, cómplices con su silencio, con su desidia. Necesitamos parar la despoblación, y la vamos a parar, no la van a parar los nuevos profetas, la vamos a parar con el Partido Socialista, y la vamos a parar y en Teruel vamos a empezar a remontar. Y voy a decir una cosa que algunos enfadarán. Si Teruel existe, es gracias al Partido Socialista, que es el que ha hecho todos los proyectos, de norte a sur, de este a oeste. El Partido Popular no puede decir que tiene un proyecto en Teruel, pero otros tampoco lo pueden decir. El Parlamento Regional no se puede llenar con políticos de campanario, no se puede llenar con 350 pequeños partidos que defienden la visión a la que alcanza si uno se sube al campanario del pueblo. España necesita gobiernos sólidos, España necesita gobiernos capaces de hacer que el país funcione.